Música 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 Este es las arañas Música Música Espera ¿Por que no le llevan un casco de bote? Música ¿Y todo acá para atrás? A mi mamá no me importa. Tengo el gozo, Ismael. Va a salir todo el video, tú me hagas yo. Estaba morir y tenía el gozo. Tengo el gozo, Ismael. Va a salir todo el video, tú me hagas yo. Estaba morir y tenía el gozo. Rojo, Ismael. A mi mamá. A mi mamá. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No quemas barro ya! ¡Basta ya! ¡Garrame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Garrame! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Teorita! ¡Que lo cumpla Feliz! Le hicimos para ella, estaba muy triste que no iba a ganar bautismo, pero llegó el día y ganó su bautismo Besito en la cola Feliz cumpleaños para la Peppa, que es un amor de persona A veces es medio perrinchuda, pero es la más amorosa de todas Bueno Deborah, espero que hayas tenido una hermosa tarde, que hayas disfrutado La verdad que te deseo todo lo mejor, todo lo bueno, todo lo lindo Y te queremos un montón, así que te deseamos un feliz cumpleaños y espero que pase Que hayas pasado hermoso Feliz cumpleaños Peppa Gracias a todos por hacerme esta gran sorpresa, la verdad que no me esperaba Es algo, no sé, llegué ahí, pum, ya rápido todo Bueno, gracias a todos Feliz cumpleaños mi reina Bendiciones de Dios para tu vida Que cumplas muchos años más Y que seas siempre feliz De parte de toda mi familia Te queremos muchísimo Abracitos Feliz cumpleaños Peppa Te deseo lo mejor del mundo para vos Deseo que Dios te bendiga Que te ayude a que puedas concretar tus sueños Puedas seguir adelante Nunca cambies en lo principal Nunca vayas a cambiar tu forma de ser Esa sonrisa Esa sonrisa, esa alegría que tenés por dentro Que siempre puedas demostrar en tu rostro Quiero desearte muchas bendiciones de Dios para vos Y que pases muy lindo en tu cumpleaños Yo no sé si en dos O en re O en mi O arranco en fa Para que tu sol me alunde Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción